Para su ahio mamá queña Hecho dar a queña yrao Para su ayo, mamá queña, de yo dar a queña y de agua. Su ayo, mamá queña, de yo dar a queña y de agua. Para su ayo, mamá queña, de yo dar a queña y de agua. Para su ayo, mamá queña, de yo dar a queña y de agua. Su ayo, mamá queña, de yo dar a queña y de agua. Su ayo, mamá queña, de yo dar a queña y de agua. Él es Cuaraco. 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 Gracias por ver el video.